Esta integral es ligeramente distinta. Además, tiene una cosa que no tiene la otra. La otra que hemos hecho antes tenía la derivada, perdón, las raíces sencillas. Y esta tiene, no sé cómo tiene las raíces. No, también las raíces sencillas, entonces es fácil. Yo el diferencio de X no lo pongo porque no me sale de ahí. ¿Ese es el 3? Ese sí es el 2 mandado. Entonces, si saco factor común, esto es X por X cuadrado menos 1. Y X cuadrado menos 1 es X más 1 por X menos 1. Entonces, esto de alguna manera tiene que ser la integral de A partido X más B partido X más 1 más C partido X menos 1. Esto es mecánico. Todavía me acuerdo cuando me lo explicó mi profesor en el instituto. De hecho, lo tengo ahora mismo en la mesa. Pero tú tenés un buen proceso de matemáticas. Pues, el mejor. ¿No se puede salvar? A normigo. Tú, tú hablas que se está grabando. Se puede salvar. Bueno. Los demás. Atención. Yo voy a hacer sin el denominador porque el denominador a mí me da refuncifla. 5X menos 3 tiene que ser. Toma. A por X más 1 por X menos 1. ¿Lo veis o no? Que no estoy poniendo el denominador porque usted es de mayor ya. Espérate. ¿Qué ha hecho? Vale. Vale. Tengo un múltiplo ahí. Aquí me falta la X y el X menos 1. Y aquí me falta el X y el X más 1. ¿Vale? Y ahora tengo que coger tres valores. Más larga, pero bueno. X igual a 0, X igual a 1 y X igual a menos 1. Ahora, si X vale 0, pues me queda menos 3. Y este sería 0 porque aquí es 0 y este sería 0. Y me queda este nada más. Que sería A por 0 más 1 que es 1, por 0 menos 1 que es menos 1. Y me queda que A vale 3. ¿Vale? Ahora, si X vale 1. 5 por 1 es 5, menos 3 es 2. Si X vale 1, 1 menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. Ni este ni este me vale. Me vale desde el C. C. Por 1, por 2. ¿Sí, no? ¿Cómo igual a C? C igual a 1. Y CX igual a menos 1 me queda menos 5, menos 3, menos 8. Menos 1, este con el menos 1 es 0, este también es 0 y me queda para sacar a la hora. Diría B por menos 1, por menos 1, menos 1, menos 2. Y me quedaría que B sería, esto es 2, menos 8 entre 2, menos 4. Y ya está. Y me queda una integral 2 facilita. Integral de 3 partido de X. Y no traigo mi padre, mi madre espalda. Y ya la voy a poner separada. Porque está lloviendo. Y eso sería 3 por logaritmo neperiano de valor absoluto de X, menos 4 por logaritmo neperiano de X más 1, más logaritmo neperiano de X menos 1. Hay gente, un friki, que le gusta ponerlo así, ¿vale? Esto sería el logaritmo neperiano, a ver si lo veis. De X elevado a 3 por X menos 1, partido de X más 1 a la cuarta. Y ya se le gusta más arriba. Que le pongo friki. 3 como un logaritmo en el exponente y el 4 pone aquí en el exponente lo que está sumando lo pone arriba lo que está restando lo pone abajo